Nos preparamos Esta es una noche especial Las lucecitas en el barrio Empiezan a brillar Es Navidad Navidad Hoy Jesucristo Te esperamos Hoy Jesucristo Te celebramos Hoy Jesucristo Te exaltamos Y hoy las familias Empiezan a celebrar La Navidad Juntos y en familia Celebramos Este hermoso día Y hoy las familias Empiezan a celebrar Hoy Jesucristo Te esperamos Hoy Jesucristo Te celebramos Hoy Jesucristo Te exaltamos Te exaltamos Y hoy las familias Empiezan a celebrar La Navidad Hoy es una noche blanca Una noche hermosa Una noche santa Una noche de paz Una noche de amor Una Navidad Llena de fe y de esperanza La Navidad Una noche de amor